Y solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña Y solo me gusta descansar solo cuando tu me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti Ya te echo de menos, ya te echo de menos Y ya no se donde andarás, no se si vienes o si vas Y a mi te espera me hace mal y mal y mal Por aquí sigue todo igual, lo único es que tu no estas Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota Si se nota, si se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Contigo podría volar bien tomado de tu mano Contigo el miedo se me va Y me gana la alegría a tu lado Es algo que se mete en mi cuerpo Y no lo puedo controlar Parece veneno Veneno que tu me das Y ya no se donde andarás Y ya no se donde andarás No se si vienes o ser vacía Mientras espera me hace mal y mal y mal Por aquí sigue todo igual Lo único es que tu no estas Y tu ausencia ya se nota, ya se nota Ya se nota Si se nota Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía te escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento cerca Hoy te dejé media poesía Para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final